Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros un nuevo vídeo de Editor Smart, su majestad el arte. Y hoy nos vamos a deleitar con una nueva composición de criptoarte en el más alto de los niveles. Y vamos a ir a ello que puede ser bello. Representando a la felicidad con esta bella señorita que se divierte, se entretiene, esta, en definitiva, feliz y absolutamente relajada. Esta va a ser el personaje principal de la obra criptográfica de nuestro gran Editor Smart. Y buscando la luminosidad y los colores para representar de la mejor forma posible este pedazo cuadro digital. Esta Nefty que ya la tenemos minteada en la plataforma Mintable APP para poder adquirirla cuando queramos invertir en criptoarte. Es el futuro de la economía mundial, como también las criptomonedas. Ya sabéis que el criptoarte está bajo la red Ethereum. Bueno, aquí estamos deleitándonos con estos claroscuros, con estas luminosidades cambiantes para obtener la verdadera obra magistral de Editor Smart, su majestad el arte. Y vamos a conformar. Esta parece ser una buena opción para colocarla en un fondo, quizá florido no, un fondo de cielo azul y sol radiante. Eso es lo que vamos a hacer para que la felicidad sea absoluta. Y mejor sol y mejor cielo que España, creo que no hay en otro lugar. Vamos, estamos viendo cómo se transforma la figura digitalmente para elegir la apropiada para realizar la obra maestra del gran editor Smart. Creo que va a ser con esta tonalidad o la otra. Estoy pensándolo muy mucho y nos vamos a llegar con esta. Aquesta va a ser nuestro personaje principal en la obra Felicidad. ¡Felicidad! Sí, señor, ya lo cantaba alevano en sus tiempos mozos. Ahí tenemos la obra totalmente conformada. Bajo cielo azul y sol brillante, la felicidad. Espero que os haya molado y sin mucho más que añadir, me despido de todos vosotros, como siempre, con ¡Chao, tío, tía! ¡Buen día!